Domingo 27 de septiembre de 1987, por la fecha 13, en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile, recibiendo a Cobreloa. Vemos una de las llegadas del cuadro minero. Y viene el córnero al minuto 6. Y ahí está Juan Carlos Letelier, abriendo la cuenta para la visita. Al vitraje de Víctor Ojeda, y ojo con el público. Uno de los 4 o 5 más grandes de la historia de Santa Laura. 24.079 espectadores. Fue una reunión doble, el preliminar palestino 0, católica 2. Vemos la respuesta del cuadro azul. Al minuto 30, y el remate de Ricardo Vázquez, que se desvía en Armando Alarcón. Y llega el empate 1-1, batiendo a Eduardo Fournier. La U dirigido por Alberto Quintano, Cobreloa por Jorge Luis Siviero. Este cuadro de Cobreloa, una semana antes, estuvo a punto de llegar a su tercera final de Copa Libertadores. Empató en el triangular semifinal con América de Cali. Y perdió por un gol, solamente no jugó su tercera final. Y la U, a los 32, dos minutos después, ya se pone en ventaja. Roberto Reynero dejando el 2-1 para los locales. Y en un partidazo, jornada espectacular, según los diarios, Deporte Total pone uno de los mejores partidos vistos en Chile en años. Aquí está el arbitraje, entonces, de Víctor Ojeda, que cobra el tiro libre. Y llega el fierrazo de Sergio Díaz. Al minuto 44, batiendo a Nicolás Villamil. Y dejando el marcador, 2-2. Vemos ahora, segundo tiempo, un ataque del cuadro azul. Y llega el cabezazo de Horacio Rivas. Para dejar en ventaja a la U por 3-2. Otros grandes públicos en Santa Laura. La U Everton en el 90, 25.332. La U Magallanes en segunda división, 24.620. Aquí ya dijimos, 24.079 en la jornada doble. Responde Cobreloa al minuto 78. En la toma, Aníbal Tunga González. Y bata a Nicolás Villamil. Dejando este espectacular empate en Santa Laura, 3-3. La U y Cobreloa en 1987.